Para mañana miércoles 27 de julio se realiza el empasto, específicamente en las instalaciones de la Cámara de Comercio, una sesión conjunta de las asambleas de Nariño y Putumayo. El tema es sobre todo lo que se está hablando aquí en nuestro departamento, salir de la crisis económica que nos ha afectado por los paros de acaecidos en los últimos tiempos. Y una de las propuestas y la invitación que se ha hecho conjuntamente de las dos asambleas es que definitivamente Nariño tiene que tener una vía de acceso con el interior del país. Y la mejor vía de acceso, la más rápida, la que realmente necesita nuestro departamento es la vía que conecta a Tumaco, Pasto, Mocoa y Belén de Pará. A la reunión además está confirmada la presencia de otras autoridades de entidades tanto públicas como privadas de la región. Es una sesión en conjunto donde también viene el director de envías del departamento de Putumayo, vienen las cámaras de comercio de Pasto, de Tumaco y de Mocoa, vienen también el interventor de la vía. Y la idea es que entre todos jalonemos y pidamos al gobierno nacional, bien sea en un escenario, que sea aquí en el mismo municipio de Pasto, a raíz de la reunión que tuvo el gobernador, con la clase parlamentaria, los concejales, los diputados, los alcaldes, los gremios del departamento de Nariño, es que definitivamente entregarle ese documento en esa cumbre que se está trabajando desde la gobernación de Nariño para que haya una cumbre de ministros aquí con el presidente Santos y entregarle esa propuesta de esa reunión y ese conversatorio que se va a hacer en las dos asambleas del Putumayo. Según explicó el diputado Ramón de los Ríos, posteriormente se realizará otra sesión de asambleas conjuntas en Mocoa, en donde se formulará la confirmación de un comité de hedor que se encargará de hacer un seguimiento a la construcción de la vía.